Entonces, para dentro como los viejos tiempos Dice así Todo el mundo con la mano arriba viene, vamos a hacer la vagancia, la vagancia, vamos a hacer la vagancia ¡Ea, y y ya! Los bimis vengan para que la vega, de esa rica cuando se menea, cuando se menea todas las deseas ¡Ea, y ya! Los bimis vengan para que la vega, de esa rica cuando se menea, cuando se menea todas las deseas Esta es la que sube y van a la mareja Y te parece imposible la desea Que va con toda la vega Si no te encuentras y se controlea Que mi cabrón queda sin idea Ya no lo que dice Ella Ella Y me va a la que la vega Para la boca de la capa Porque ella Cuando se venía Por la desea Ella Y me va a la que la apure Cuando se te ven y todo se te sube Ella consume y va a robar corazones Si la vela cuando vete los motores Si el cacho te da mal ni amores Ella sabe que esto le interesa Salgan de mujer a la cabeza Y como vale Ella Peinea Ella Me estrella La mini baila para que la vega Si tu la vieras con ese movimiento Y su huelga y su cadera Me vuelve un lujo cualquiera Ella Me estrella La mini baila para que la vega Ay, todo ese lugar Todo ese camino Que si tu la vega Si la vida mucho te queda sin idea Si la mira mucho te queda sin idea Te vea Tener Todo ese camino Para que la vega Ag garden y cantano Sincén A ella Ella es de cosa que la vega Te gusta que la mire Que la mire En la venga La mini baila para que la vea Que noche me dijo Oye mami, yo me voy contigo, voy a ir conmierda ¡Váganme! ¡Sí! ¡Váganme! ¡Sí! ¡Váganme! 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 Me quedo haciendo aquí la pinta con su bátilón y sigo la lucha que confesó ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Solera! ¡Váganme! ¡Solera! Con esa muñeza cuando baila con ese minifalato vito los vich derechos me lo miran! ¡Váganme! ¡Váganme! ¡Solera! ¡Váganme! ¡Solera! ¡Váganme! ¡Solera! ¡Váganme! ¡Solera! Música 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 Bailala, si lo que quieres tú bailar, otra vez Bailala, si lo que quieres tú bailar, baila y mueve esa cintura Quédate de mí, ay yo te quiero de bailar Bailala, si lo que quieres tú bailar, repítelo otra vez Bailala, si lo que quieres tú bailar, vaya menor vega lo que quieres ser Bailala, si lo que quieres tú bailar, baila y mueve esa cintura Bailala, si lo que quieres tú bailar, baila y mueve esa cintura Quédate de mí, ay yo te quiero de bailar, baila y mueve esa cintura Bailala, oiga que tienes tú bailar, baila y mueve esa cintura Quédate de mí, ay yo te quiero de bailar, baila y mueve esa cintura Bailala, si lo que quieres tú bailar, baila y mueve esa cintura Aquí en la de ronco a mi lengua de color Si lo que quiere es tu vela Si lo que quiere es tu vela En la nación, lo que te va a hacer Si lo que quiere es tu vela Yo me quiero escuchar Si lo que quiere es tu vela Si lo que quiere es tu vela Si lo que quiere es tu vela Conmigo, Juanita, es tu verdad Ven, 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 échale para acá Muy bendecido, vamos a la botella de equipo Ay, mi papá, mi papá Si lo que quieres Conmigo, 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 conmigo